Partido muy igualado entre Agrupación Deportiva Alcorcón y Albacete Balompié. El colista de la categoría que se llevó los tres puntos, aunque la primera del partido la tuvo el conjunto alfarero. Le ganaba Marwalt ahí a Gorosito ese duelo y finalmente el disparo del delantero catalán de los locales que era finalmente detenido por Tumeu Nadal. Aquí no iba a poder evitar el tanto del Albacete. Dani Jiménez, buena maniobra del ex del Alcorcón, por eso no celebraba el tanto. El centrocampista del Albacete, el control con la derecha y la definición con la zurda. La jugada por la derecha, en este caso de Víctor García, antes del descanso el venezolano servía ese centro para que Hugo Fraile marcara su cuarto tanto en lo que va de liga. En la segunda parte, Álvaro Jiménez ponía ese centro al segundo palo para que Manu Fuster cabeceara esa pelota. Y finalmente el paradón de Dani Jiménez que evitaba el 1-2 que iba a llegar en esta jugada polémica. El penalti favorable al conjunto manchego. La ejecución de Álvaro Jiménez que fue el mejor jugador del partido en el minuto 69. Marcaba el 1-2 definitivo y en el último suspiro la tuvo aquí Iván Barbero. Pero otra gran intervención de Tumeu Nadal evitó que el Alcorcón sumara ni tan siquiera un punto. Finalmente el colista venció al antepenúltimo. El Albacete que se va hasta los 21. Se queda con 20 puntos el Alcorcón.